Bienvenidos a una nueva semana, en este caso una semana de 6 días hasta el 30, donde vamos a estar vibrando la culminación del mes de abril. Por eso puse esta carta 6, porque son 6 días y vamos a vivir momentos de mucho amor y está muy bueno que arranquemos por el amor propio, romance, pareja, encuentro. Esta carta que rige a este año, número 2022, que suma justamente 6. Los tránsitos van a estar muy lindos porque la luna va a estar transitando el signo de Pisces, que es el signo del año, y nos vamos acercando a la fiesta mágica del 1 de mayo, el día de las manzanas y la fiesta de la abundancia universal y el día del animal, que son fiestas que, opuestas al Halloween, justamente opuestas al Halloween, tienen que ver con la vida, ¿sí? Es una de las 8 fiestas mágicas estacionales. Así que nos queda esta semana para hacer todo lo que tenga que ver con el amor. Te quedó un encuentro pendiente, te quedó un romance por vivir, hacelo esta semana, libera el animal de poder que tenés adentro. Y acordate que tenemos el taller de animales de poder como todos los años, que siempre son diferentes. Bueno, acá voy a empezar con este súper color de paño nuevo. Miren qué lindo. Sol, luna, luna nueva y sol con el eclipse que se nos viene. Ya tenemos el video de eclipse en el eclipse, los eclipses del 2022 en este canal de YouTube. Y también tenés en este canal de YouTube el consejo de las manzanas, ¿eh? Para dinero, para amor, para todo lo que quieras de tu casa, tenés el consejo de las manzanas. Bien, vamos a arrancar con Aries. Esta es una semana donde Aries vuelve a tener fuerza, valentía y decisión. Si estás empezando, Aries, algún tema que tiene que ver con lo deportivo, vamos, empezar a ocuparte tu cuerpo, empezar a hacerse cargo de situaciones del pasado que quizás no estabas teniendo la fuerza necesaria para lograrlo. Bueno, esta semana vas a volver a tener esa fuerza. Vamos con Tauro, que estamos transitando el sol en Tauro, y ellos son los que deciden, ¿eh? Este tiempo es un tiempo de decisión y de justicia para Tauro. Así que adelante, Tauro, con la toma de decisiones, con las cosas que tienen que ver con empezar a organizar la justicia, porque te quedan estos seis días hasta el 30, que justo corta con el eclipse de luna nueva en Tauro, que es bien concreto, para tomar esas decisiones de qué vas a hacer con respecto a la justicia. ¿Vas a empezar? ¿No vas a empezar? ¿Vas a firmar? ¿No vas a firmar? Bueno, tomate tu tiempo para pensar porque es ahora. Géminis, uno de los signos más beneficiados en esta semana, ¿eh? Así que excelente para organizar viaje. Géminis está en un tiempo de encontrar un mundo nuevo, un mundo diferente, un mundo que los haga sentir mejor. Así que a disfrutar. Una semana brillante. Vamos con Cáncer, que tiene una semana de decisiones importantes con respecto a lo legal, con respecto a lo escrito, con respecto a lo intelectual. Es una semana un poco fría, pero una semana necesaria para el orden y para cortar con lo negativo. Para Leo es una semana completamente entregada al amor. Como bien les dije, la luna, al estar en Pisces, emociona mucho a la mayoría de los signos, pero en el caso de Leo le hace un aspecto tan mágico que se emociona y recupera ese amor adolescente que tanto quiere tener Leo. Así que excelente para Leo. Vamos para Virgo, que la luna, al estar en oposición, en el signo de Pisces, le permite esto de mirarse en el otro, reflejarse en el opuesto, reflejarse en lo que no es Virgo, reflejarse en el más flojo, en el que no tiene tanta perfección, el que está como de repente en una situación de desamparo. Ahí Virgo empieza a buscar ese amor en esa persona diferente y lo va a poder encontrar en esta semana. Vamos con la luna, perdón, Libra, y con esta luna en Pisces le va a dar un aspecto muy positivo para abrirse a las oportunidades, sobre todo las oportunidades de amor, pero no deja pasar también las oportunidades laborales. Libra está en un tiempo muy positivo en todo sentido. Vamos con Scorpio y esta semana tiene que ordenar esos trabajos pendientes, terminar de cerrar todos los capítulos. Tengan en cuenta que empezamos con el tiempo de los no cumpleaños de Scorpio. Scorpio tiene que trabajar un poquito más fuerte este tiempo, por más que la luna en Pisces es súper favorable para ellos, va a llegar ese eclipse de luna nueva en oposición y va a generar que Scorpio tenga que trabajar el doble. Así que vamos a ordenar para poder trabajar mucho mejor. Vamos con Sagitario, que es un poco parecido cuando la luna transite a Aries, ya ha llegado jueves de esta semana, va a poder tener un poquitito más de orden y como desatar los problemas que le pueden incomodar en los primeros días de la semana. O sea que después del miércoles, Sagitario empieza a estar como más prolijo y más ordenado. Vamos con Capricornio, que está completamente enamorado, porque va a llegar esa luna nueva en Tauro que les va a dar un cambio importantísimo en el amor, pero antes está la luna en el signo de Pisces, el signo que te ayuda a creer en el amor, junto a Júpiter, junto a Venus, que eso da la posibilidad de que Capricornio entregue todo su ser al amor completamente y que el resto de las cosas no tengan tanta importancia. Bueno, una semana que Capricornio no está tan materialista no pasa nada, ¿no chicos? Está muy bueno. Vamos con Acuario, que está en su momento de ser este Acuario contemplanza, ¿no? De mirar lo que puede estar bien, lo que puede estar mal, y esperar el momento justo, ¿no? No estar a disposición de los demás, sino de ustedes mismos para ordenarse y para estar templados. Recuerden que cuando esté la luna nueva en el eclipse, para Acuario puede ser un tiempo de mucha tensión, así que tienen que estar ordenados. Y para Pisces es una re linda semana para dar exámenes, para estar aprobado, para superar problemas de salud, para sentir que hay un ángel protector. Es una hiper linda semana, porque realmente está juntada, para decirlo en lenguaje popular, de Júpiter, de Venus, y todos en Pisces, hacen que, y la luna por supuesto, hacen que Pisces esté como en el momento de gran magnetismo del año, uno de los momentos de gran magnetismo del año que los ayudan a hacer posible ese pisar en serio lo que quiere hacer el futuro. Así que aprobados en todo Pisces y adelante. Muchísimas gracias por estar conmigo y los dejo hasta la semana que viene.